Miren, y tiene su espada, arriba, espada libertaria. Este es el Bolívar que Chávez trajo para el pueblo, el Bolívar niño, el Bolívar hombre, el Bolívar mujer, el Bolívar hecho hueso, carne, sangre, nervios de la patria, el Bolívar vivo, Bolívar vive, Chávez vive. Bueno, Bolívar, alerta, 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 alerta que el Bolívar niño nos va a saludar, silencio en la sala. Gracias. 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 Bueno, Osmar es un niño patria. Osmar tiene ocho años y tiene a la patria en su corazón, a Bolívar y se siente feliz. ¡Que viva la patria, niña! ¡Que viva la patria nueva! Gracias, Osmar. Gracias.